Si tú quieres bailar Echa, cha, cha, un pasito pa' aquí, otro pa' allá Si tú quieres bailar Echa, cha, cha, un pasito pa' aquí, otro pa' allá Si tú quieres bailar Echa, cha, cha, un pasito pa' aquí, otro pa' allá Si tú quieres bailar Echa, cha, cha, un pasito pa' aquí, otro pa' allá Si tú quieres bailar Echa, cha, cha, un pasito pa' aquí, otro pa' allá Y ya, cha, 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 cha Gracias por ver el video.